Tres minutos para Dios, son muy importantes, pueden cambiar la historia de tu vida. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto de hoy es directo, los sacrificios, pero quiero hacer la comparación entre el sacrificio tonto y el sacrificio verdadero. Hay sacrificios que hacemos y la verdad son muy tontos, que no aportan nada, pero nos exige sacrificio. Ejemplo, personas que se sacrifican y se esfuerzan por hacer el mal. Personas que se sacrifican y se esfuerzan por guardar resentimiento. Personas que se sacrifican y se esfuerzan por buscar hacerle la vida imposible a otro. Un compañero del trabajo, a su exesposo, a su exesposa, a su vecino, a su amigo y se sacrifican. ¿Y sabes? Eso es un sacrificio tonto. Personas que se sacrifican guardando resentimiento. Y no piensan que ese es un sacrificio tonto. Incluso conozco personas que gastan dinero para hacerle la vida imposible a los demás. Ey, eso es un sacrificio tonto. Hay otros que se sacrifican porque ven a alguien feliz y que le está yendo bien y se llenan de senos, de envidia y hacen sacrificios que no puede ser y sufren por eso. Esos son los sacrificios tonto. Y hoy nos recuerda el texto de los hebreos que Dios estableció un nuevo sacrificio. Suprime el antiguo y comienza un nuevo sacrificio. Y ese sacrificio requiere esfuerzo. El sacrificio que Dios quiere y el nuevo lo podemos definir como la capacidad de superar las dificultades con esfuerzo. El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. Ese sacrificio es nuevo, ese sacrificio es el que da vida, ese sacrificio es el que nos lleva a trascender. Debemos tener en mente que el sacrificio, aunque suene drástico el término, es un valor muy importante para superarnos en nuestra vida. Por la fuerza que imprime en nuestro carácter. Hoy en día, muchas personas al sacrificio lo rechazan. Parece que fuera lo peor y lo ven como castigo, olvidando la fuerza y el carácter que imprime el valor del sacrificio. El sacrificio exige compromiso, exige perseverancia, exige optimismo, superación, exige servicio. El sacrificio, ¿sabes? El sacrificio no es un valor que sugiere sufrimiento y castigo, sino que es una fuente de crecimiento personal. ¿Por qué es tan difícil tener un espíritu de sacrificio? Pues porque estamos acostumbrados a dosificar nuestro esfuerzo y a pensar que todo lo que hacemos es más que suficiente. Hoy en día, especialmente a los más jóvenes, algo que les exige sacrificio, inmediatamente la respuesta es no me gusta. Y se les olvida que el sacrificio es el que los lleva a crecer. Para quedar en claro que no es posible un sacrificio sin esfuerzo. El sacrificio supone guardar una dieta, hacer ejercicio, leer, estudiar, prepararlos. Eso supone un esfuerzo personal. El verdadero sacrificio es el que da valor y consiste en sobrellevar las situaciones, intentando poner buena cara a aquellos momentos difíciles y no solo eso, enfrentándolos. El sacrificio que se vive es el sacrificio que nos lleva a crecer cuando es el sacrificio de verdad y no el sacrificio tonto. Quien vive el valor del sacrificio va por un camino de constante superación, haciendo el bien en todo lugar donde se encuentre. Esa es una señal muy clara de una persona que elige el sacrificio que lo lleva a crecer y no elige el sacrificio tonto que lo lleva a destruir y a destruirse. Y recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Tres minutos para dos, me dedican en este día. Tres minutos para dos, me dedican en este día.